Yo soy Daniel Pacheco, en Colombia siempre estamos llenos de discusiones súper apasionantes de coyuntura, por ejemplo, de si está bien o no está bien que se le niegue la personería política al partido de Gustavo Petro, la Colombia humana, por ejemplo, si el gobierno de Iván Duque debería o no debería continuar los diálogos con el ELN ahora en España, por ejemplo, qué significa que por primera vez en una encuesta aparezca Juan Manuel Santos con una mayor aprobación que Álvaro Uribe, pero a veces por estar saltando de coyuntura en coyuntura no logramos dar debates que no son tan urgentes, pero que sí tienen impactos mucho más duraderos, graves y determinantes para el futuro de este país que si hay un expresidente que es más popular que otro. Y uno de esos debates, uno de esos debates que ya se advierte el gobierno que entra va a querer dar de frente es el debate de si hacer o no hacer fracking, la fractura hidráulica de roca de esquisto para ser más exactos, una técnica de extracción de petróleo que podría, según algunos cálculos, duplicar las reservas petroleras de Colombia. Hoy el país tiene reservas probadas para aproximadamente cinco años más, es decir, en cinco años se acaba el petróleo. Con fracking sostienen algunos, Colombia podría tener reservas para 10 o incluso para 15 años más. El fracking, sin embargo, es objeto de una oposición extrema, una oposición extrema en general de la ciudadanía, especialmente de la gente más joven y también de los grupos ambientalistas. Ellos ven la técnica del fracking como la personificación de la destrucción del agua, del envenenamiento de la madre tierra. Sin embargo, cuando un tercio de las exportaciones colombianas son de petróleo crudo, cuando la empresa estatal más grande es la empresa petrolera, Ecopetrol, cuando muchos de los avances sociales más importantes han estado financiados con regalías e impuestos del petróleo, el debate sobre si hacer o no hacer fracking deja de ser solamente un debate ambiental. Se convierte también en un debate social, en un debate de responsabilidad fiscal, en un debate sobre si podemos, sin fracking, mantener el nivel actual de progreso para reducir la pobreza, ofrecer educación y salud gratuitas en el futuro. Y más allá de si uno apoya o no el fracking, creo que hay buenos argumentos para ambas posiciones. Lo que no se puede es pensar que esta es una decisión fácil, que es una decisión, cualquiera de las dos, que llegará sin ningún costo. Por eso, el del fracking es un buen debate, es un debate sobre el futuro del país y no solo una discusión de coyuntura. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de estos debates del futuro en Colombia, me acompañan hoy personas que están en lados opuestos. En este debate del fracking es virtualmente imposible conseguir a alguien que esté realmente en la mitad. Francisco Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. ¿Qué es, qué, Francisco? ¿Todos los petroleros, empresas, quiénes están en su asociación? Daniel, buenas noches, además, para todos los colombianos. La Asociación Colombiana del Petróleo es el gremio que agrupa a las empresas que en Colombia hacen exploración y producción de hidrocarburos, transporte y también distribución mayorista de combustibles. Es un gremio que lleva 50 años en Colombia y acompañando esta industria que lleva 100 años, además. ¿Y Ecopetrol está dentro de su asociación? Ecopetrol es parte del equipo de trabajo en la asociación, aunque no es un afiliado formal, dado que esta asociación se crea inicialmente para agrupar a las empresas que eran de régimen privado. Francisco Lloreda también ha sido ministro de Educación, embajador, alto consejero, director del diario El País, miembro de una casa periodística empresarial del Valle del Cauca muy importante. Juan Carlos Lozada es representante a la Cámara del Partido Liberal, fue la cabeza de lista aquí en Bogotá. Es ambientalista, animalista y ¿qué más? No, con eso yo creo que ya es suficiente, creo que esas ya son suficientemente importantes causas. Yo estoy de filosofía. Yo también. Imagínese ustedes. Qué bueno, pues pensé que íbamos a tener dos abogados hablando de fracking. Menos mal, tenemos dos filósofos y un abogado. Así es, así es, Daniel. Pero creo que con esos ismos que usted ya me puso de ambientalista y de animalista es suficiente. Sí, la verdad que esa ha sido la agenda que nosotros hemos defendido desde que arrancamos en política en el Congreso de la República. Fuera de cámaras le contaba al doctor Lloreda que fui yo quien citó tal vez el primer debate de fracking que se hizo en el Congreso de la República acompañado del entonces representante a la Cámara de AICO de las comunidades indígenas, Germán Carlos Sama. Y por supuesto en aquella ocasión nosotros pedíamos la moratoria, el fracking esta vez. Usted sabe que somos coautores del proyecto que está, digamos, promoviendo la prohibición del fracking en Colombia, entre otros con otros 30 congresistas de todas las vertientes políticas del país. A ver, y entonces empecemos por lo más básico y es que es el fracking. Esta imagen puede ser fácil para que la gente entienda lo que ya les vamos a explicar acá, pero para entender la diferencia entre las formas convencionales y no convencionales de extraer petróleo. Entonces en la forma convencional usted mete el tubo a un lugar donde está el petróleo y básicamente lo succiona como si fuera un pitillo. ¿Cierto? ¿No le gustó a usted, Francisco? El ejemplo del pitillo me parece que es bueno. Tenemos básicamente dos tipos de yacimientos. Un yacimiento que conocemos como convencional y otro no convencional. El convencional es cuando el petróleo y el gas se han logrado atrapar, creando como unas bolsas bajo tierra, pero no a una mayor profundidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese petróleo o el gas no se generó ahí. Ahí se generó 1,500, 2,000 metros a mayor profundidad donde está la roca generadora del petróleo. Entonces la diferencia consiste en lo siguiente, Daniel, y es que en el caso del no convencional, de lo que se trata es de ir hasta la roca productora y buscar extraer el petróleo del gas que continúa atrapado en las vivas. Entonces son dos tipos de yacimientos, convencional y no convencional. Entonces en el no convencional que es fracking, ¿cierto? ¿Todo lo que no es convencional es fracking? No. A lo que voy es lo siguiente, y es muy importante que lo tengamos claro. En la industria petrolera desde hace muchas décadas se utilizan distintos mecanismos de estimulación. Hoy día el grueso del petróleo que se trata en Colombia es con mecanismos de estimulación. ¿Por qué? Porque no sale de manera natural el petróleo. Entonces mecanismos de estimulación hidráulica en Colombia se han utilizado durante muchos años, pero en yacimientos convencionales. Y ahora de lo que se trata es de utilizar esa tecnología con algunas variables, pero en yacimientos no convencionales, es decir, en la roca productora, para extraer ese petróleo, ese gas que continúa ahí atrapado. Bueno, si quieres trae otra vez la gráfica y hablamos un poquito de los no convencionales, que es un poco lo que nos cita este debate. Entonces, Juan Carlos, estos son yacimientos que están más profundo, se perfora, y ahí usted puede ver, incluso la perforación puede ser horizontal por cientos o miles de metros debajo de la tierra, y esa es como la roca de esquisto, entiendo, yo que se llama, es como la piedra Pómez, y lo que hace es inyectarle agua con arena y algunos químicos a presión para que se fracture, para que se rompa, y al romperse deja salir el petróleo que tiene atrapado el petróleo o el gas que tiene ahí atrapado, ¿cierto? Así es, se utilizan centenas, miles de litros de agua mezclado con, digamos, un número de químicos muy importante que, digamos, todavía no se ha podido establecer exactamente, no todas las empresas utilizan, digamos, el mismo fluido de gas, el mismo fluido para intervenir la roca y de esta manera generar la fracturación, hay algunas empresas que utilizan casi 40 químicos, otras que dicen que utilizan 12 químicos, en realidad tampoco son muy claros cuáles son todos esos componentes, pero, digamos, la gran mayoría de ellos, por supuesto, que están considerados nocivos para la salud humana, por lo tanto... Entonces, ¿se fractura la roca, el agua entra y después chupan el agua para sacar el agua con el petróleo? Claro, el agua se devuelve una vez que existe esa fracturación, hay un porcentaje de esa agua que se devuelve por el tubo y vuelve a salir y, de hecho, ese es uno de los primeros grandes riesgos que tiene esta técnica, es que esta agua contaminada termine, digamos, contaminando el área donde se hace, digamos, la intervención, pero más grave que eso puede ser que haya una fuga de esa misma agua que está llena de líquidos muy contaminantes, tóxicos, porque cuando usted excava a semejante profundidad, usted no sabe qué está atravesando del todo ahí, no sabe si hay aguas subterráneas, si hay distintos tipos, digamos, de placas geológicas y demás... Sustratos permeables, digamos, a los que se les mete el agua... Así es, y además de eso, pues no se conoce en un país como Colombia, de hecho, esa es una de las razones por las que pedíamos la moratoria del fracking, porque no hay realmente un mapeo geológico lo suficientemente serio en Colombia. Esta, de hecho, es una de las razones que da la Contraloría General de la República desde el año 2012, cuando ya había sugerido, de alguna manera, que esta técnica fuera detenida, precisamente porque no hay una información cierta, clara, de los territorios en Colombia de cómo funcionaría la técnica, de cuáles serían las especificidades de cada una de las regiones donde esta técnica se plantea, puesto que los estudios realmente son todos basados sobre Estados Unidos y Canadá, que tienen unas realidades muy distintas a las nuestras. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de fracking? Ponme la producción de petróleo de Colombia, que va ligeramente a la baja, podría uno decir, en los últimos años. Colombia no es un país que tiene grandes reservas de petróleo, sin embargo, es un país que depende mucho del petróleo. Esto es lo que saca año a año en los últimos años. Esta es una medición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, desde el 2010, Colombia viene produciendo entre 700 mil y un millón de barriles de petróleo al día. Esto es una cantidad de petróleo. Sin embargo, comparado con un país petrolero como Arabia Saudita, es mucho menos de la mitad, ¿cierto? Arabia Saudita produce 10 mil barriles de petróleo. Este tema que usted está tratando es de la mayor importancia, pero permítame hacer precisión sobre algunas de las afirmaciones de Juan Carlos, porque son muy importantes y porque tienen que ver con inquietudes de carácter ambiental. Lo primero, no es cierto que se utilicen químicos secretos o desconocidos en absoluto. La regulación establece que las empresas deben necesariamente hacer una entrega y relacionar todos los químicos que se utilizan y que son químicos, además, que se utilizan en el 0.5% al mezclarlo con agua y arena para hacer el fracturamiento y que son químicos que no es cierto, que sean óxidos para la salud, los utilizamos todos los días en distintas ocasiones. Lo segundo, sí es cierto que utiliza, se necesita un volumen importante de agua para hacer el fracturamiento, dado que es una profundidad considerable y necesitamos con presión fracturar la roca para permitir que el hidrocarburo que no salió naturalmente salga. Pero, ¿qué tanto es mucho poca agua? Le voy a dar un ejemplo, Daniel. Daniel, para perforar un pozo, para fracturar la roca, se requieren 20 mil metros cúbicos de agua. Eso es más o menos el equivalente a lo que usted necesita para regar un campo de golf al mes. Pero comparémoslo con algo que no es un campo de golf. Si usted necesita 20 mil metros cúbicos de agua una sola vez y ese campo, ese pozo empieza a producir petróleo o gas durante 20 años. Una sola vez le alcanza para producir 20 años. Comparémoslo con el arroz. Para usted sembrar un hectáreo de arroz y ese hectáreo de arroz que produzca durante 20 años necesita 300 mil metros cúbicos de agua, 15 veces más. ¿Y esa agua, Francisco, usted la tiene que recapturar y almacenar en un lugar porque está contaminada? Hay dos cosas. Lo primero, el agua que se utiliza para hacer el fracturamiento puede provenir de distintas fuentes. Puede ser agua salina que se extraiga de una profundidad. Puede ser de fuentes hídricas. Esa agua, una vez usted la extrae, es una agua que viene de la profundidad y es una agua que tiene, sin duda alguna, pues algunos tóxicos, pero esa agua se trata. Algunos valles. Todas las aguas. Es decir, no es agua, es agua salina. Usted me lo está poniendo como que es que es un agua potable. No, 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 es que diferenciemos. Una cosa es el agua que encontramos en los acuíferos, que es para consumo humano. Aquí estamos hablando de un agua que viene de una mayor profundidad, que es agua salina que no es apta para el consumo humano. Pero esa agua se trata. Y los términos de referencia para exploración de yacimientos no convencionales en Colombia, Daniel, establece una serie de requisitos para el tratamiento de esa agua. Por ejemplo, tiene que ir en tanques. Hay una serie de requisitos. Entonces, tampoco es cierto que se vaya a darle un manejo irresponsable del agua que se extrae luego a hacer el fracturamiento. No, porque como nunca hemos visto manejos irresponsables en nada de lo que ha sucedido con el ámbito. Y parte de esa agua se utiliza en otros pozos. Gracias, Daniel y doctor Francisco. Una de las razones principales por las cuales desde el año 2012 la Contraloría General de la República ha dicho, lo reitera en el año 2014, y ayer o antier lo vuelve a reiterar el Contralor Maya, es que no existe en Colombia la institucionalidad suficiente en términos ambientales, en términos de control y vigilancia del sistema ambiental, para hacerle frente al caso hipotético de una falla en un pozo de fracking. Nosotros ya lo vivimos en Lizama, que fue una catástrofe que realmente el país se indignó con ver la lentitud de la respuesta. Y esto era un yacimiento convencional. Y esto era un yacimiento convencional. La precariedad de la intervención del Estado ante una tragedia ambiental como la que tuvimos que vivir allí. Y precisamente porque no existe esa institucionalidad ni ese sistema ambiental que le pueda poner freno a una eventualidad de ese género, es que la Contraloría dice que es mejor evitar la técnica del fracking. Pero además, una cosa más, para hacer una precisión, en el reporte que hace el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema del fracking, donde allá está básicamente bastante medido, son ellos mismos los que dicen que no todas las empresas declaran cuáles son los químicos que están utilizando dentro del fluido. Luego yo me pregunto, si precisamente lo que dice la Contraloría en Colombia es que no tenemos un sistema para hacerle vigilancia y control a esta industria lo suficientemente robusto para garantizar que el derecho más colectivo de los derechos de los colombianos, que es a un medio ambiente sano, se pueda garantizar en Estados Unidos, pues mucho menos en Colombia. Porque precisamente si allá no declaran toda la verdad, yo quiero saber cómo vamos a poder garantizar eso aquí. Prepárame el de escenarios de producción de petróleo. Y yo creo que aquí sabemos que el fracking no es la manera más fácil de sacar petróleo, ¿cierto? Esta es una manera para sacar petróleo que es de difícil acceso, que utiliza elementos de mayor riesgo a los yacimientos convencionales, ¿cierto? Pero no, 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 no necesariamente. Daniel, no, no necesariamente. Voy a decir dos cosas. La primera es, esta tecnología no es una tecnología que se agenda a la industria petrolera. Los mecanismos de estimulación los utilizamos todos los días en la industria petrolera. Es como el ejemplo de la leche condensada, Daniel, que usted necesitaba con un clavo abrirle dos huequitos para poder succionar, para que le entre aire. ¿Por qué? Porque el petróleo que nosotros tenemos en nuestros campos es un petróleo que no necesariamente sale por la presión natural, entonces hay que ayudarlo. Pero eso es en un yacimiento convencional. No. Su metáfora, digamos, su comparación es válida en un yacimiento convencional que, como decía usted, se trata de succionar el pitillo. Aquí, si queremos jugar con eso, es que, en definitiva, tiene que coger la lechera a pegarle contra el piso para que suelte la cosa que tiene por dentro. No, Juan Carlos, usted sabe que no es así. Son dos cosas distintas. Lo primero es entender que estos mecanismos de estimulación existen en la industria de tiempo atrás. Lo segundo aquí lo que vamos a buscar es ir hasta la roca productora del petróleo y fracturarla, extraer el agua y permitir que ese petróleo o gas salga poco a poco. ¿Cierto? En eso consiste básicamente la técnica. Ahora bien, ¿qué me parece importante? Quiero hacer referencia a lo que dijo el contralor. Es una técnica más compleja a la de los yacimientos convencionales. Es decir, el fracking, y el nombre mismo lo dice, es no convencional. Utiliza la inyección de químicos y de agua. Pero, mire, Daniel, le respondo porque además puede ser hasta menos complejo. Porque una vez que usted sabe que en un lugar hay petróleo, pues usted no tiene que gastarse la cantidad de plata, por ejemplo, que se tienen que gastar haciendo, digamos, la exploración. Usted sabe que ahí hay petróleo. Entonces, usted, para las empresas que vienen a hacer fracking, es una inversión mil veces, digamos, más rentable y segura que la de los convencionales donde usted tiene que efectivamente abrir un hueco para ir a ver si ahí había petróleo o no. Como lo dice el doctor Llore, y lo muestra, además, la gráfica. Quisiera, Daniel, hacer referencia a lo que señaló el contralor, dado que Juan Carlos lo mencionó. Bueno, el contralor dijo tres cosas. La primera, que debía suspenderse la explotación de recursos de yacimientos no convencionales en Colombia. A nosotros nos sorprendió, ¿por qué? Porque en este momento nadie está haciendo explotación de recursos como tal. Lo que nosotros aspiraríamos es en tres o cuatro años, una vez verifiquemos si hay el potencial a producir, explotar. Primero. Lo segundo, el contralor hizo referencia a algo que Juan Carlos mencionó y es que el país debe entrar en una moratoria. Llevamos en una moratoria diez años, una moratoria de facto, en la cual no hemos empezado ni siquiera la labor exploratoria. Con algo que es muy importante, Daniel, y con esto cierro esta idea, y es que esto es necesario entender que aquí hay por lo menos dos fases, una es la fase exploratoria, otra es la fase de producción. La fase exploratoria es para verificar, validar si es cierto que tenemos tres o cuatro veces las reservas que hoy día tenemos atrapadas en las rocas productores. Para eso, ¿qué es lo que desde la industria hemos venido proponiendo? Es que se iban a hacer diez o doce pozos exploratorios. ¿Usted sabe cuántos pozos exploratorios al año se hacen en Estados Unidos tenemos en esta tecnología treinta mil? Nosotros llevamos diez años discutiendo para ver si hacemos doce pozos exploratorios y validar si es cierto que tenemos el recurso. Y entonces... Una cosa es la exploración, la otra es la producción. Y si estamos preparados... Me tengo que dar la paz. Y si está preparada la institucionalidad colombiana, tenemos la regulación más estricta para avanzar ya con la fase exploratoria. Vamos con eso. Yo antes de irme quiero mostrarles las proyecciones, el potencial de petróleo que tenemos en los próximos años y creo que enmarca esta discusión no estamos hablando de fracking porque Colombia tenga mucho petróleo sino porque tiene muy poquito y se le va a acabar. En el escenario más bajo que es ese que ustedes ven en azul, el de más abajo, el nivel de producción de petróleo en Colombia llegaría a cero casi que en el 2026, más o menos. Ese es el azul. En el intermedio que es el amarillito, llegaríamos a niveles muy bajos en el año 2037 y en el mejor de los casos que es en el que incluye la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el verde, que es donde ustedes ven que habría un pico en la producción de petróleo, ese nos daría para varios años más. Es decir, en el escenario actual estamos en el escenario azul que es el de un nivel bajo en términos de recuperación de petróleo por los precios que hay actuales y eso significa que Colombia, que es un país que depende, su economía depende fuertemente del petróleo, se va a quedar sin petróleo. ¿Qué hacer ante eso? ¿Fracking o no fracking? Ya regresamos. Ya regresa Zona Franca Eso es un plátano de plátanos, plátano de plátanos, plátano de plátanos Ramo. Ese no es un plátano cualquiera, es un plátano con chile y limón delicioso. Sí, es el nuevo sabor por tiempo limitado de los plátanos Ramo y chile y limón. Consíguelo en tu tienda favorita cuando te piquen las ganas. Recuerdo que alguna vez le dije a un medio de comunicación que me costaba mucho trabajo pensar algo y no decirlo y hoy creo que nada ha cambiado. No tener filtro significa ser crítico pero con fundamentos. También significa tener interrogantes y buscar las respuestas. Pero sobre todo, no tener filtro significa dar tu punto de vista pero al mismo tiempo escuchar el del otro o por qué no el de los otros porque quién dijo que la realidad tiene que ser vista de una sola manera. Camila Sin Filtro de lunes a viernes 7.40 de la noche RedMás estamos hechos de muchas cosas. Lo tengo claro presenta todo sobre mi plan pospago. Ahora cuando ingreses a la app Mi Claro haz clic en el botón detalle de consumos datos, voz y SMS. Es allí donde podrás ver cuánto has usado de cada uno de los beneficios de tu plan. Conocerás la cantidad de gigas, los minutos usados y también los disponibles. Así sabrás lo que tienes y dirás lo tengo claro. Nueva Agua Mineral 10 Gold ¡Vívela ya! Tu mundo cambia tu esencia no ¿Te encanta Andrés Cepeda? Ahora puedes estar más cerca de él. Envía las palabras Solicito Cepeda al 35536 y sigue todos sus pasos. Fotos detrás de cámaras comentarios entrevistas y mucho más. Solicito Cepeda al 35536. Si eres prepago claro pídele a un amigo de pospago que te agregue a su grupo de familia y amigos y habla ilimitado con todos los del grupo sin importar el operador y aún sin tener saldo. Hashtag está de aniversario un año trayéndote las mejores notas del entretenimiento internacional un año de las tendencias en moda de las mejores pasarelas un año en el que te has enterado de todos los pormenores de las casas reales un año de crónicas sociales de tecnología de glamour de vanguardia de la mano de Amparito Castilla lo bello de vivir es tener algo fascinante que contar aquí en Hashtag sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche Red Max estamos hechos de glamour y tú de qué estás hecho no te resistas cambia tu smartphone con descuentos de hasta el 30% para ti que eres nuestro cliente encuentra una gran variedad que puedes pagar hasta en 24 cuotas con tu factura claro y sin necesidad de tarjeta de crédito llama ya o visita nuestros puntos de venta ya no es necesario tener un medicamento para cada tipo de dolor para múltiples dolores Multidol Express cápsula líquida actúa rápidamente contra el dolor de cabeza muscular menstrual y el dolor odontológico rápido seguro y efectivo contra el dolor Multidol Express Sigue con Zona Franca seguimos en Zona Franca estamos en directo desde Bogotá son las 9 y 26 de la noche pueden opinar a través de nuestro hashtag francamente en Twitter nuestro Twitter es arroba zona franca pueden también escribirnos al programa es francamente zona franca arroba gmail.com con quejas reclamos sugerencias estamos hablando de fracking hoy y por qué de fracking según las estimaciones actuales a Colombia